Hola, buenos días. Hola. Hola. Hola, buenos días. Soy Zalcar de Astriaco de Lomarpe. Y soy de para decirte que estoy de la copia. ¿Para qué te vas a hacer? Estas llevas un poco de uso de los estados de la ciudad. ¿Para qué te vas a hacer? No, 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 no. ¿Puedes hacer? 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 ¡Gracias!